Acapulco es la inspiración para creadores. En esta ocasión se trata del lanzamiento de dos fragancias y una línea de ropa de la marca Pineda Kovalin, que junto con el perfumista Jean Paul Guerlain, crearon una línea en la que se retrata la esencia de este puerto. La presentación oficial se realizó en el pabellón Guerrero dentro del marco del tianguis turístico de Mazatlán, la cual fue atestiguada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, en donde se hizo el lanzamiento para todo el público. Acapulco, Siguatanejo, Xalitla y Olinalá son los sitios que han servido de inspiración a estos dos grandes de la moda, para lograr una extraordinaria creación, en la que se retrata no solo la historia, sino la esencia de los mismos. Durante la presentación, el gobernador Héctor Astudillo agradeció la distinción por elegir Acapulco para sus nuevos productos, por lo cual les hizo extensiva la invitación para que el próximo año, cuando se realice el tianguis turístico en Acapulco, asistan. Es un reflejo de lo que los creadores piensan de Acapulco, dejando una línea en la que se presenta y se da fuerza la cultura de Guerrero. La fragancia evoca la esencia de Acapulco, la danza de las olas y la brisa, el vívido colorido de sus paisajes, olores como el de la flor de naranjo y vainilla, clavo y almizcle. Todo eso conjugado da un resultado como emotiva representación del puerto. El perfume va acompañado de una mascada, inspirada en la tradicional silla de concha que es resguardado en un cofre. En esta obra, Acapulco y Guerrero están presentes en el mundo de la perfumería, para recordar su grandeza y esplendor.